¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eduardo Sierra. También me conocen de Serenatas anteriormente como Saltando, Saltando. Y sí, 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 sí. Hoy, 7 de agosto, ese homenaje va con mucho cariño para Gloria, de parte de los hijos. Hoy, Gloria, esperamos que la pase muy bien al son del Mariachi Juvenil. Prima Prima Canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero Tu papi no me quieres nada, pero yo por ti me muero Y sé que ando mirado, que despierto de mis sueños Pero se han equivocado, porque tú eres el duelo ¿Qué voy a decir? Si me venas, te quiero Yo soy a mí, que olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a decir? Si me venas, te quiero Yo soy a mí, que olvidarte no puedo ¡Fuerte el aplauso que te escucha! Así como está esta extensión, así tengo mi vida ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Cocsix! 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 ¡El aplauso para Gloria Fuerte! ¡Sorpresa! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Viva, viva! ¡Fapi verde y tuyo! ¡Fapi verde y tuyo! ¡Fapi verde y para Gloria! ¡Palma, palma, palma! ¡Fapi verde y tuyo! ¡Que los todas sonidos! ¡Que lo vuelvas a cumplir! ¡Cope! ¡Cope! ¡Que lo siga cumpliendo hasta el año 100! Que Dios te bendiga, y que cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumples muchos años Hoy te traigo a mi mariachi, este es mi mejor regalo Y las vueltas, juguete para yo Ahí vamos a lograr una canción Tú se deja con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida, le matará las almas Y que nos cumpla peligro y venid Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla peligro y venid Deseamos todos en esta reunión Tus aviones llegaron aquí A compartir esa gran conclusión Edición de mamá Edición de mamá Edición de mamá Edición de mamá Mis felicitaciones Que cumpla mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumpla mucho más Ese aplauso maravilloso Bueno muchachos Vamos a ubicarnos al lado de Gloria Para tomarnos la correspondiente foto Si señores Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me deja y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Colmada su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto Le canto mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones El aplauso maravilloso Para la gloria Le canto a la mujer Querer Que quiero también La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita 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 Madre Para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Y el aplauso Y el aplauso Mami Mami Quiero decirle Madre Que tu amor Que tu amor Todos los días Y esa lejene Y esa lejene Por eso Por eso Como el cruz Que yo Amor De Dios Que tu amor 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 Se puso Y esa lejene Se puso a cantar Y esa vez Se goza Te quiero Madre hermosa Y te entrego La rosa La vida Que tu amor 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 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y feliz, feliz, no me esperaba esto y gracias a mis hijos, a mis amigos y familia en general. Gracias por todo lo que de verdad fue una bonita sorpresa. Gracias. ¡Bravo! Esa canción que sigue más que ser una canción, es una promesa de parte de tus hijos. ¡Palma! ¡Eh! 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 Del amor a mi madre, voy a dejar la parraja. ¡Eh! 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 Que me digan, cobarde, a mí no me importa nada. Es mi nojita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone A ver todos, ¿cómo dice? A mí dos botellas Adiós a la guardiente, adiós a la corona Adiós al dolor, eso te digo Adiós mujeres alegres Adiós a todos mis amigos Adiós a los falsos quereres Vamos con las palmas, chao, chao Todos los que tienen nuestra mano en este momento Se me destroza el corazón en mis pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Dios dijo que me sintió a mi hijo de madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo de la nada más ni por mi tuñado lloro La bendición es el cariño de mi madre Del sangre viva son las lágrimas que lloro Pero ha sido un tiempo en que ella la lloro tarde ¡Ay, mi gloria! ¡Ay, mi gloria! ¡Ay, mi gloria, mi gloria, mi gloria, palmas Ese nombre que yo llevo Vamos con las palmas, 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 palmas que lo bailes que lo bailes que lo bailes La chica del rincón Lamento que hayas pensado que iba a ir Escoja a Mariachi, mi amor, el que quiera es un Escoja a Mariachi Más lejos esta aventura perdiste la cordura Escoja a Mariachi, mi amor, el que quiera escoja a Mariachi Escoja a Mariachi, mi amor, hágale, hágale Yo solo vivo el momento, es como aviso, no va conmigo Como leche, contigo no es diferente, es la excepción No te caes, no te caes, no te caes Yo no quiero compromiso, yo soy una bella, paso y me paso Disfrutando de la vida, bienvenida Yo no quiero compromiso, no te caes, no te caes, no te caes Cr submarine Jระ,算 en esto, es la excepción Yo soy un carpintero, yo soy un carpintero Yo soy un carpintero, ¡Pablas! ¡Arriba, arriba, arriba! Y en mis días y en mi caché, Señor, el primero, siempre, en mi sueño de contento, yo le digo Y todos diciendo, ay, mi gloria, amor Fuerte el aplauso para el mariachino de primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Mi gloria te hacemos entrega de esta linda postal Y ese recordatorio para que rememore siempre ese momento de la necesidad Pero más importante que eso, el besito del mariachi con quien bailaste Regáleme una bulla, una bulla De esa manera los dejamos, síganla pasando luego, hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Mariachi Comuní Primera Clase Yo quiero que venga, yo quiero que venga Hasta la próxima oportunidad, chao Ya llegó Primera Clase, venimos a celebrar Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!